Gracias a este evento. Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en una nueva edición de los webinars que el Andaluz organiza para realizar un nuevo encuentro telemático que en esta ocasión lo vamos a centrar una herramienta que desde el inicio de la crisis generada por la irrupción del COVID-19 ha sido muy importante para las empresas agroalimentarias como ha sido el ICOM. La venta a través del canal digital ha sido un gran apoyo para las empresas y una gran solución para la sociedad que estuvo confinada durante tres meses y que pudo tener sus productos preferidos en casa sin tener que salir y ponerse en riesgo. Sin duda uno de los cambios más representativos que se han producido durante esta crisis ha sido el relativo a la compra online que dio hasta el 25% de las ventas en la segunda mitad de marzo. Durante el periodo de confinamiento ha crecido un porcentaje interanual entre el 80 y el 184% y sin embargo su resultado ha sido bastante pegado. Todo esto según los datos que se han recogido en las primeras semanas de la pandemia por la falta de adaptabilidad a este sistema. La digitalización supone por último una palanca de cambio imprescindible para la consecución de cualquier objetivo modernizador. Su implantación en el sector es de simple intensidad y alcance lo cual nos indica un déficit que debe corregirse. No quisiera extenderme más y dar paso a los ponentes para conocer estas experiencias que tan importantes son. Y nada, pues quisiéramos agradecer a la CAISA por su patrocinio durante nuestro 30 aniversario y también su apoyo a Deloitte, a Unter&Co y a Citellia por facilitarnos poder hacer estos eventos. Y nada, no me quiero extender más. Le damos la palabra a Inmaculada Gómez, directora del Departamento de Derecho de la Publicidad en Grandes Palacios de Abogados, Inmaculada, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Pues, bueno, como bien ha comentado Luis, voy a empezar a compartir pantalla. Por la crisis que estamos viviendo y la situación, es cierto que ahora mismo el medio digital ha tomado aún más auge. Y ese medio digital... Un segundito... Y ese medio digital se ha convertido ya no solo en un mero escaparate para nuestras empresas, sino también en un canal de venta. Y un canal de venta, como cualquier otro canal que pueda tener lugar un negocio jurídico, pues tiene unas implicaciones y unas obligaciones jurídicas, en este caso para el empresario, que es lo que nos vamos a centrar en esta sesión. No me voy a... O sea, voy a intentar no entrar demasiado en términos muy jurídicos y ser práctica. Voy a ir bastante rapidito, aunque sencillo, ¿vale? Porque no me gustaría dejarme atrás en ningún aspecto, ¿vale? Va a ser bastante genérico y para que, bueno, tenga cabida todas las empresas que en un momento dado van a dar este salto. Bueno, pues como ha comentado Luis, yo soy directora del Departamento de Derecho de la Comunicación en Fernández Palacio. Nosotros somos una firma que únicamente llevamos este tipo de materia, o sea, propiedad industrial e intelectual, derecho de la comunicación y derecho digital. Y es cierto que desde el inicio de la pandemia y, sobre todo, en estas épocas de confinamiento, pues se ha visto muy en boga el tema del comercio electrónico. Vale, pues no me extiendo más. Os decía que no voy a entrar en términos estrictamente jurídicos, pero sí es necesario acotar el marco en el que nos movemos, ¿vale? Estas son las tres normas básicas que van a regular el comercio electrónico. Cuando digo básicas es porque después, en función del producto, puede entrar también en aplicación una normativa más específica, ¿vale? Pero esta va a ser común con independencia de la naturaleza del producto o del servicio que nosotros vayamos a ofrecer. Por otro lado, tenemos la Línea de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que va a regular las condiciones de esa venta a distancia, ¿vale? De esa venta que se produce a través de Internet y que para que ese contrato sea válido se tiene que dar una serie de condiciones. Después tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entiendo que muchos de vosotros lo conoceréis, pues porque en esa transacción que tiene lugar a través de Internet, pues el usuario nos va a facilitar datos de carácter personal, con lo cual lo tenemos que tratar también de conformidad a lo que nos dice este reglamento. Y por último, nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, que lo que hace es complementar al reglamento, ¿vale? Porque el reglamento es de aplicación directa aquí en España y lo que hace es complementar las obligaciones y las regulaciones que ya contempla el reglamento. Vale, pues entrando en materia, este es un sencillo esquema de qué textos, ¿vale? O qué cláusulas tenemos que incorporar en una e-commerce, en un marketplace. En primer lugar, vamos a ver el aviso legal, además vamos de más sencillo a cada vez se va complicando más el tema, ¿vale? El aviso legal, política de cookies, entiendo que es súper familiar para la gran mayoría de vosotros, política de privacidad y condiciones generales de contratación. Los tres primeros puntos, con independencia de que nuestra web aloje o no aloje un e-commerce, son de obligado cumplimiento. Lo que se sumaría en el caso de la e-commerce serían las condiciones generales de contratación al producirse esa venta electrónica, ¿vale? O esa venta a distancia a través de internet. Pues vale, entramos en materia. El aviso legal, ¿vale? Que es el primero de los puntos que vamos a tratar. El aviso legal es una obligación que tiene el empresario de informar. O sea, de informar al usuario, al destinatario, de quién está produciendo esa venta detrás de internet, ¿vale? Con lo cual, nosotros como empresarios, tenemos que facilitar información de carácter general al usuario. Y esto es muy importante, ¿vale? Además, que sea permanente, fácil, directa y gratuita, lo vamos a ver en todas las cuestiones que vamos a tratar. O sea, la información que le proporcionemos al usuario, al consumidor final, tiene que ser fácilmente accesible. O sea, el usuario no tiene que hacer un esfuerzo ni navegar a través de nuestra página web para localizar esta información. Tiene que ser un lenguaje sencillo y un lenguaje que el usuario y el consumidor vaya a entender fácilmente y, por supuesto, gratuita, ¿vale? Entonces, en el caso del aviso legal, pues tenemos que identificarnos. O sea, nuestro nombre o nuestra denominación social en función de si somos personas físicas o jurídicas, nuestra residencia, domicilio social o la dirección de establecimientos permanentes en España si la sociedad no está constituida aquí, ¿vale? En nuestro número de identificación fiscal, un correo electrónico y cualquier otro dato que le permita al usuario ponerse en contacto con nosotros de una forma efectiva, pues, por ejemplo, el número de teléfono. Y, por último, los datos de inscripción en el registro mercantil. Pongo el registro mercantil porque, en la mayoría de los casos, sois empresa, ¿vale? Si en vez de ser una empresa, fuese una fundación, por ejemplo, pues, entonces, el registro de fundaciones, ¿vale? El registro oportuno donde la entidad se le dé alta para poder operar en el mercado. Bueno, pues, toda esta información se suele ofrecer al usuario bajo la rúbrica de aviso legal. Normalmente, la empresa, este apartado legal de la web, lo aprovecha para facilitar la información que, si bien no es de carácter obligatorio, a la empresa la salvaguarda, ante futuras incidencias, pues, cuestiones de responsabilidad por el funcionamiento de la página web o por el uso de la página web que haga el usuario, temas de propiedad industrial y propiedad intelectual, pues, de diseños, marcas o signos que se recojan dentro de la página web, tema también de uso o navegación de menores. Con lo cual, este, digamos, que es un cajón que nos permite facilitar al usuario, al consumidor, información de tipo legal de nuestra empresa. Ya os digo, esta es la obligatoria, pero hay otra información que adelantándonos, adelantándose al consumidor, pues, en el futuro nos podemos ahorrar, ¿vale?, algunas sorpresas. Pues bien, vamos a ver algún ejemplo, ¿vale?, porque os decía que quiero que esto sea un poquito práctico, de cómo cumplimos con las disposiciones de la norma a la hora de decir, vale, esta información la tenemos que facilitar de forma fácil, directa, gratuita, y cómo no, ¿vale? Pues aquí lo vemos, o sea, entramos en una página web. Además, este ejemplo está tomado de una guía que ha realizado la Agencia Española de Protección de Datos y el propio Ministerio, ¿vale? Entonces, este ejemplo está aceptado actualmente. Vemos que hay una rúbrica donde aparece este aviso legal, o sea, en la que haces ningún tipo de esfuerzo. Tú accedes a la página web y tal y como accedes, junto con otros apartados de la página web, tú puedes ver la información legal, con lo cual, perfectamente válido. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo no tenemos que facilitar esta información, ¿vale? Pues mira, accedemos exactamente a la misma página web y aquí vemos que aparece Empresa, pinchamos en Vajillas y Cuberterías y ahí nos aparece la empresa donde se supone, o el usuario tiene que presuponer, que va a encontrar información. En este caso no sería válido, pues porque no es fácilmente accesible. O sea, el usuario no puede identificar de forma clara dónde se encuentra esta información y además tiene que navegar bastante en la página web para llegar a ella, ¿vale? Con lo cual, en este caso, aun incluyendo esta información, no sería válido porque no cumplimos con la premisa de que sea fácilmente accesible, ¿vale? Para él. Pues bien, hasta aquí habríamos llegado con el tema del aviso legal, como habréis visto, es bastante sencillo, es una información muy básica que tenemos que poner a disposición del consumidor. Vale, ahora ya nos metemos un poquito más en que vienen curvas, con el tema de las cookies, ¿vale? Las cookies, o sea, lo primero que sí quiero siempre adelanto es que las cookies son válidas, o sea, tú puedes utilizar cookies. Ahora, para que esas cookies se utilicen en condiciones de licitud, tenemos que cumplir con una serie de parámetros, ¿vale? Una serie de parámetros que pasan por informar al usuario de forma clara y completa y con carácter previo, ¿vale? A que él empiece a navegar en nuestra página web y recabar el consentimiento del usuario. O sea, esas son las dos obligaciones que nosotros como prestadores de servicios tenemos para utilizar cookies, pero podemos utilizar cookies siempre a condición de haber recabado el consentimiento. Vale, ¿qué información? O sea, ¿cómo informamos? ¿Vale? ¿Qué información ha de ser facilitada al usuario? Quizás muchos de vosotros esto ya lo tengáis más trabajado, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. En primer lugar, tenemos que informar sobre qué son las cookies. Es una cookie, ¿vale? Pues las cookies es una aplicación que se instala en el dispositivo del usuario y que recaba información, ¿vale? Sobre el comportamiento, bueno, en función de la finalidad, ¿vale? ¿Qué tipos de cookies se utilizan y cuál es la finalidad de esas cookies? O sea, tenemos cookies analíticas que estarían exentas de ese consentimiento. Perdón, cookies funcionales, cookies analíticas no estarían exentas. Que estarían exentas de ese consentimiento, ¿vale? Porque las cookies funcionales o las cookies técnicas tienen que ser utilizadas así y así para el correcto funcionamiento de la web. Con lo cual, en ese caso, estaríamos exentos de informar y de consentimiento. En el resto de tipos de cookies, ¿vale? Cookies analíticas, cookies de medición, cookies de preferencia de la apariencia, cookies de publicidad completamente. En todo ese tipo de cookies que recaban información sobre la navegación web que hace el usuario, tenemos que informar y recabar consentimiento. Con lo cual, tenemos que identificar si las cookies que vamos a utilizar son propias o también son de terceros, ¿vale? Y informar sobre cómo el usuario puede aceptar, denegar, configurar o revocar el consentimiento. Porque nos pueden dar el consentimiento, pero también es plenamente libre de revocarlos cuando ellos consideren oportunos. En el caso de que haya transferencia internacional de datos, y esto suele ocurrir si, por ejemplo, pues tenemos nuestro servidor alojado, o sea, ubicado fuera del espacio económico europeo, ¿vale? Pues ahí estaríamos ante una transferencia internacional de datos. No es muy común que esto ocurra, ¿vale? Pero hay ocasiones que sí, sobre todo en multinacionales, ¿no? Con lo cual, también tenemos que informar al usuario. Y, por último, en caso de elaboración de perfiles, ¿vale? De que utilicemos cookies de publicidad comportamental, en ese caso, tendríamos que informar sobre la lógica que utilizamos para elaborar esos perfiles. Y, finalmente, un periodo de conservación. O sea, quizás esto ahora mismo sea mucha información, pero cuando veamos ejemplos vais a ver que es bastante sencillo, ¿vale? Pues muy bien, ¿cómo tenemos que facilitar esta información al usuario? Decía que vamos a repetir siempre las mismas indicaciones. El lenguaje ha de ser claro y sencillo, ¿vale? Un lenguaje que el usuario entienda perfectamente. La información ha de ser de fácil acceso, como ya veíamos con el aviso legal. O sea, el usuario no tiene que navegar de una forma profunda en nuestra página web para localizar esta información. O sea, no tendría ni que bajar de capas, ¿vale? Y la información se va a facilitar por niveles precisamente porque nosotros tenemos que informar antes de que el usuario navegue por nuestra página web, ¿vale? Con lo cual va a haber un primer nivel de información en el que vamos a entrar ya directamente. Y es el conocido banner de cookies que todos lo sufrimos cada vez que entramos en una página web, ¿vale? Y una segunda capa que la veremos ahora seguidamente que es lo que ya la política de cookies completa, ¿vale? Entonces, en esa primera capa, antes del uso de las cookies, o sea, nosotros, el usuario accede en la página web y aparece un banner con información. ¿Qué información? ¿Vale? Pues tenemos que informar sobre si las cookies son propias o son de terceros. ¿Qué finalidades van a tener las cookies que nosotros vamos a utilizar? ¿Y qué datos se van a recopilar? ¿Cómo el usuario puede aceptar, rechazar o configurar las cookies? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Y un enlace a la política de cookies. Importantísimo. Si el usuario rechaza las cookies, las cookies no se deben utilizar. Esto es importante. O sea, si el usuario... Tenemos la opción de configurar las cookies, ¿vale? El usuario es cookies que acepta y el cookie que rechaza. Las cookies que rechazan no se pueden utilizar, ¿vale? Como ya he indicado anteriormente, o sea, salvo las cookies técnicas que están exentas, ¿vale? Porque son, pues, porque te digo, de acceso a la página web, por ejemplo, ese tipo de cookies, pues, no se recaba el consentimiento porque son absolutamente perceptivas para que la web funcione correctamente. Pero una cookie de publicidad comportamental no es perceptiva para que la web funcione correctamente, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, tenemos que informar previamente y que recabar el consentimiento. Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Y además os dejo ahí el enlace de la fuente porque quizás os resulta bastante interesante. Es una recomendación que ha hecho la propia Agencia Española de Protección de Datos en una guía de cookies, ¿vale? que han emitido, pues, ahora en julio de este año, en julio de 2020. Entonces, en este ejemplo vemos cómo nos dicen, oye, pues, utilizamos cookies propias y de terceros. Ahí ya tenemos la identificación de las cookies. ¿Para qué? Pues, para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Ahí tengo ya la finalidad en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Ya también me está diciendo qué tipo de datos vas a recopilar. Y además me dice que se van a utilizar a través de, por ejemplo, páginas visitadas. Ahora bien, si quieres conocer más información, pincha aquí. Y si quieres configurar tus cookies, pues también pincha aquí. De modo, si el usuario acepta las cookies, las acepta en su totalidad y el usuario empieza a navegar siendo consciente de que se han instalado sus cookies, ¿vale? Si el usuario rechaza las cookies, las cookies no pueden ser utilizadas. Y el usuario debe navegar con las limitaciones de las cookies que no haya aceptado. Y si las configura, pues podremos utilizar aquellas cookies para las cuales el usuario nos ha dado el consentimiento y no podremos utilizar las cookies para las que el usuario no nos ha dado el consentimiento. Mira, aquí vemos un ejemplo de configuración de cookies, ¿vale? Todo lo que ves aquí son las finalidades. Pues, esta web utiliza cookies con la finalidad de almacener información del dispositivo, crear un perfil para la personalización de contenidos, crear un perfil publicitario, ¿vale? Nosotros vamos a, digamos, invadir la privacidad del usuario. Y como vamos a invadir la privacidad del usuario para que lo hagamos en condiciones de licitud, el usuario debe ser informado, claramente, con carácter previo, el usuario ha debido darnos el consentimiento. Pues, porque si no lo hacemos de esta manera, si nos informamos y el usuario no nos autoriza, no nos consiente, pues, estaríamos invadiendo la privacidad del usuario en unas condiciones de no licitud. Y esto se puede, o sea, esto puede desembocar en reclamaciones y sobre todo en sanciones y sanciones que son bastante elevadas, elevadas, ¿vale? Una segunda capa, el usuario pincha en quiero conocer más. Y aquí ponemos un ejemplo, ¿vale? De estas son las políticas de cookies de nuestra página web, ¿vale? De la página web del despacho. Vamos a pinchar en este enlace para que veáis de una forma práctica cómo, ¿vale? Ponemos esta información. Bueno, pues, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué son las cookies? Información obligatoria. ¿Qué tipo de cookies se utilizan en este sitio web? Pues, tenemos analíticas, técnicas y de personalización. Para las técnicas no necesitaríamos consentimiento, personalización sí, ¿vale? Información sobre el responsable. Desarrollamos y le damos información sobre qué tipo de cookies tenemos, pero ya, ¿para qué sirven esas cookies? ¿Vale? Y aquí sí se detalla exactamente las cookies que tenemos instaladas en nuestra, que utilizamos en nuestra página web, la finalidad y la duración, ¿vale? El tiempo que van a estar vigentes. Ya aprovechamos también y damos otra serie de información relacionada con las políticas de cookies y también, bueno, pues, para que las puedan modificar según el navegador en el que ellos, ¿vale? Estén navegando o utilicen. Esta información, veis que el esquema es claro y el esquema se repite. La única variación va a ser en función de las cookies que nosotros utilicemos, ¿vale? Ahí va a estar la distinción en la información que le proporcionamos al usuario porque va a venir condicionada por el tipo de cookies que nosotros utilicemos en nuestra página web. ¿Vale? Estos son ejemplos. Aquí os he dejado también la fuente, ¿vale? Como veis, es una guía que es PDF y yo os la recomiendo que os las descarguéis porque es muy sencilla a la hora de exponer todas las obligaciones que el empresario tiene que tener en consideración con el tema de las cookies. Además, recoge ejemplos. Es bastante, bastante clara. Aquí tenemos ejemplos que son las cookies, ¿vale? De cómo exponerlos. Para que, bueno, si en alguna ocasión o inminentemente os es necesario que os pueda servir como recurso, ¿vale? ¿Qué son las cookies? ¿Qué tipos de cookies es utilizada en esta página web? Pues mira, aquí tenemos de análisis y publicidad comportamental. Son las más frecuentes. O sea, a todos nos habrá pasado que hemos entrado a una página web a buscar un viaje a, no sé, pues a Roma y cambias de página web o incluso te metes en tus redes sociales y solo te aparecen mensajes de viajes a Roma, ¿vale? Pues esas son las cookies de publicidad comportamental. ¿Vale? Tenemos un ejemplo de transferencia de datos o en el caso, pues mira, trabajamos con cookies de terceros también. Por ejemplo, cookies de Google, por ejemplo, pues con esta finalidad y este es el tipo de cookie. ¿Vale? Con esto habríamos terminado la parte de las cookies. Si os surgen dudas, como ahora al final vamos a tener un tiempo precisamente para responder consultas que tengáis y demás, pues todas las dudas que vayáis teniendo o las notáis y las vemos, ¿vale? Al final de la sesión. Vale, pasamos de cookies a política de privacidad pura y dura porque cookies al final están muy relacionados con el tema de la protección de datos, ¿vale? En el tema de las cookies entran en consideración dos normas, la de la Ley del Servicio de la Sociedad de la Información y protección de datos. En el caso de la protección de datos volvemos a tener la misma obligación que es informar. O sea, estáis viendo que en todos los casos la obligación que tiene el empresario es informar precisamente porque no hay una relación directa entre el prestador del servicio y el usuario o el consumidor. O sea, se tiene, al ser a través de un medio digital, al ser a través de, o sea, a distancia, el usuario nos tiene que proporcionar mucha información para que ese negocio jurídico se produzca y eso genera más responsabilidades y más obligaciones para la empresa, ¿vale? Entonces, en el caso de la protección de datos, esto sí me gustaría dejarlo claro, o sea, el cumplimiento con esta normativa de protección de datos no se ciñe a que nosotros en nuestra página web cumplamos con los preceptos, ¿vale?, de la norma, sino que la página web en sí misma es un canal de entrada de datos para nosotros. Por eso, tenemos que utilizar ese mismo canal para informar al usuario. Ahora bien, nuestra política de privacidad de la página web tiene que ir en concordancia y en coherencia con la política global de la empresa en materia de protección de datos porque la obligación de la empresa no se ciñe únicamente de informar, hay otras muchas obligaciones, ¿vale? Ya os digo, con carácter global, hay otras muchas obligaciones que no aplican en el caso de la página web de forma directa, pero que a la empresa igualmente es responsable de ese cumplimiento. Entonces, ya si bien nos centramos en la página web, una página web la gran mayoría tiene un formulario de consulta o en el caso de una e-commerce es que es preceptivo y obligatorio que el consumidor me dé sus datos de carácter personal, me lo facilite para yo poder ejecutar el pedido, ¿vale? Con lo cual, ¿qué información se ha de facilitar al usuario? ¿Quién es el responsable de tratamiento? Seremos nosotros como empresa. Las finalidades de ese tratamiento en el caso de una e-commerce la finalidad es pues gestionar el pedido de compra, ¿vale? La base de legitimación en ese caso, en el caso de las e-commerce, la base de legitimación va a ser la ejecución de un contrato, de un contrato de compra-venta. Existen otras muchas bases de legitimación y las vamos a ver más adelante, sobre todo, que puedan concurrir con ese e-commerce, ¿vale? El periodo en el que se van a conservar los datos que en la mayoría de los casos lo que vamos a indicar es el periodo legalmente exigido o el tiempo máximo que la legislación nos permita. Si los datos que el usuario me va a facilitar para ejecutar la compra se van a ceder, que en la mayoría de los casos se van a ceder porque vamos a tener un contrato con una empresa de hosting que va a almacenar nuestro servidor y que esos datos se van a quedar almacenados allí, con lo cual eso ya es una cesión probablemente los datos se los vayamos a pasar a una empresa de mensajería para que el pedido le llegue a su casa, con lo cual hay ahí una cesión de datos, tenemos que informar. ¿Cómo ocurría con las cookies? Si hay transferencia internacional de datos, no es excesivamente frecuente en empresas locales, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de multinacionales, se puede dar el caso. Transferencia internacional de datos es que yo, empresa ubicada en territorio europeo, ceda datos a empresas que no están ubicadas en territorio económico europeo, ¿vale? Y por último, hay que facilitarle al usuario una serie de información relativa a los derechos que le asisten en materia de protección de datos, ¿vale? Derechos de acceso para conocer, oye, yo quiero saber qué tipo de datos tienes, almacenas míos, ¿vale? En de rectificación por si quieren corregir algún dato, modificar, de oposición, de cancelación, ¿vale? Hay una serie de derechos que se le reconocen al usuario en materia de protección de datos y que nosotros tenemos que facilitar su ejercicio como responsables. ¿Vale? Aquí volvemos a un ejemplo práctico, ¿vale? Nosotros, ¿vale? Una compra, una compra y lo primero que tenemos que hacer es, si no registrarnos, es proporcionar nuestros datos, ¿vale? Tenemos nombres, e-mail, teléfono, mensajes, seguidamente, vamos a indicarle que en función del método de pago, pues nos diga cuál va a ser su número de tarjeta, si utiliza una visa, si utiliza una mastercard, ¿vale? Entonces, en este caso, igual que con las cookies, vamos a darle información por capas. ¿Por qué? Porque tenemos que recabar el consentimiento y tenemos que recabar el consentimiento antes de que el usuario nos facilite sus datos de carácter personal, Con lo cual, va a haber una primera capa, es un checkbox donde el cliente, para poder dirigirse directamente a nosotros, tiene que aceptar la política de privacidad. O sea, si tú no aceptas mi política de privacidad, yo no puedo tratar tus datos y si yo no puedo tratar tus datos, tú no me puedes ni dirigir una consulta ni materializar o hacer efectiva una compra ni ningún tipo de relación entre nosotros a través de este medio porque me tienes que autorizar que yo acceda tus datos, ¿vale? Y aquí ya tenemos, esto es un enlace y pincho aquí, ¿vale? A la segunda capa donde vamos a proporcionar de una forma extensa esa información, ¿vale? que estamos obligados a facilitar al usuario. Y aquí tenemos información básica sobre protección de datos, ¿vale? Os incluyo nuestra página web. Pues, tenemos información sobre el responsable de tratamiento, si quiere más información, pincha aquí, va a una segunda capa donde se le da todavía más información, ¿vale? Vamos a volver, las finalidades, tenemos la finalidad de informar sobre la prestación de los servicios ofrecidos y una segunda finalidad y esto vamos a entrar ahora que va a ser el envío de las newsletters. Las distinguimos porque tenemos que recabar el consentimiento para cada finalidad de forma libre, expresa, especial e inequívoca. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo condicionar la autorización de poder enviar comunicaciones comerciales a que ellos, a que el usuario ejecute la compra o pueda remetirme una consulta porque en ese caso el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales estaría condicionado, no sería libre, con lo cual estaría viciado y tampoco sería válido, ¿vale? Legitimación, pues, para informar sobre la prestación de servicios, una relación contractual para el envío de las newsletters, pues, un consentimiento otorgado por el usuario, ¿vale? En el caso de destinatarios, pues, se informa que se comunicarán a terceros que sean necesarios para poder llevar a cabo las finalidades, ¿vale? Que se describen en la política de privacidad, y aquí tenemos información, pues, mucho más desarrollada, ¿vale? Os lo dejo como ejemplo también para que, por si lo queréis consultar, vale, pues, volvemos a la presentación, como os indicaba, el consentimiento se tiene que recabar para cada finalidad, con lo cual, si yo tengo como finalidad también, o quiero recabar el consentimiento para yo a mis clientes o a mis potenciales clientes aprovechando el momento de la compra, ¿vale? Poder enviarle una newsletter o comunicaciones comerciales, tengo que incluir un checkbox independiente para que acepten enviar comunicaciones comerciales, y ojo, tiene que ser en sentido positivo, no puede ser no acepto recibir comunicaciones comerciales y si no lo acepta ya es que me ha dado el consentimiento, no, el consentimiento tiene que ser expreso, o sea, el usuario tiene que clicar, ¿vale? Y tiene que ser independiente, tiene que ser independiente y por supuesto la casilla tampoco puede venir marcada por defecto, ¿vale? Tiene que estar que, bueno, se ve de todo en la red y la casilla tiene que aparecer desmarcada para que sea el usuario el que la marque y no al revés, ¿vale? Pues bien, repetimos, ¿vale? Repetimos, lenguaje siempre claro, sencillo y comprensible, para el consumidor, tenemos que facilitar la información de manera que el consumidor la pueda entender, porque si no lo hacemos de esta manera, todo el trabajo que implica pues incorporar un aviso legal, una política de privacidad, una política de cookies en nuestra página, en nuestra e-commerce, ¿vale? Pues no serviría de nada, porque no cumpliríamos con el primero de los preceptos que es un lenguaje claro, sencillo y comprensible, igualmente fácilmente accesible, ¿vale? Como sabéis, la mayoría, la mayoría de este tipo de información se suelen ubicar al final de la página web, ¿vale? Donde aparecen, pues tanto aviso legal, cookies, privacidad y términos y condiciones de la compra. Entramos ya en las condiciones generales de contratación. Digamos que esta parte es la más compleja, ¿por qué? Pues porque es el contrato de compraventa con el usuario, un contrato que se celebra a distancia, con lo cual es un contrato en el que una de las partes, el usuario, no tiene capacidad de negociación ninguna. El usuario acepta nuestras condiciones o no compra. No hay otra opción, ¿vale? Esto en el derecho se llaman contratos de adhesión, en el que el usuario se adhiere a mis condiciones o no se adhiera a mis condiciones, pero no tiene más alternativas, ¿vale? Precisamente por eso toda esta información se tiene que poner en disposición del usuario antes de que la compra se haga efectiva. Mi recomendación, como ya os he indicado, es que aprovechéis un lugar de la página web para incorporar toda esta información, tanto desde el aviso legal a las cookies, a la política de privacidad y, por supuesto, condiciones en áreas de contratación. O sea, una, y yo he visto casos, o sea, un e-commerce no puede tener condiciones en áreas de contratación porque es que está violando los derechos del consumidor, vamos, de la A a la Z. Y eso se traduce no solo en el caso de aviso legal y de cookies y de privacidad, pues pueden ser sanciones administrativas, ¿vale? Infracciones administrativas que se traducen en sanciones, pero en este caso estamos ya hablando de infracciones civiles que pueden ir directamente a juicio, ¿vale? Y reclamarnos una indemnización por daños y perjuicios. O sea, que el tema de las condiciones generales de contratación en las e-commerce es absolutamente preceptivo y necesario por la salvaguarda del empresario, ¿vale? Y, por supuesto, para respetar los derechos del consumidor. Vale. ¿Qué información vamos a tener que proporcionar nosotros al consumidor que va a comprar a través de nuestra página web? Bueno, aquí es importante, muy, muy importante apuntillar los aspectos que vamos a ver ahora son aspectos básicos que todos los operadores mercantiles que realicen una venta electrónica tienen que tener en consideración, ¿vale? Ahora bien, en función de la naturaleza de nuestros productos, estas obligaciones pueden ir aumentando. Yo os pongo un ejemplo muy claro, bebidas alcohólicas. En el caso de las bebidas alcohólicas, la información que yo voy a tener que facilitar al usuario no se va a limitar exclusivamente en estos casos, pues porque además voy a tener que limitar mi página web únicamente a mayores de edad, por ejemplo, y en las condiciones generales de contratación igualmente voy a tener que limitar que solo pueden contratar conmigo personas que sean mayores de edad. ¿Vale? Bueno, pues bien, en primer lugar, ¿qué características? O sea, tenemos que informar sobre las características principales de nuestros bienes, ojo, de forma veraz, y aquí me meto un poquito en terreno publicitario, ¿vale? De derecho de la publicidad o de derecho de competencia del leal. La información que nosotros proporcionamos sobre nuestros bienes, sobre sus características, beneficios, el origen, proceso de fabricación, tiene que ser siempre veraz. no puede ser una alegación confusa o incluso que se pueda presumir como engañosa para nosotros captar la atención del consumidor, ¿vale? Pues precisamente porque podemos incurrir en prácticas desleales, publicidad engañosa y también podemos ser objeto de reclamaciones, ¿vale? con lo cual la información siempre veraz. ¿Vale? Tenemos que identificar al vendedor, o sea, quién está en el otro lado, yo con quién estoy contratando los servicios, ¿vale? O sea, a quién le estoy comprando estos productos, con quién estoy celebrando este contrato, pues lo tenemos que informar. El precio total, incluyendo impuestos, tasas e indicando lo mismo, incluso el tipo impositivo aplicable, ¿vale? Nosotros, el precio que tú tienes que facilitar al consumidor final es el PVP y hay que informarle que en ese precio ya están incluidos los impuestos, qué impuestos se incluyen, si están sometidos a tasas, ¿vale? Esa información se la tenemos que trasladar. Aquí viene la madre del cordero, los procedimientos de pago, o sea, se puede pagar pues a través de Paypal, podemos pagar a través de tarjetas de crédito, podemos pagar contra reembolso, ¿vale? Las distintas modalidades de pago que contempla la página web y entrega, ejecución y fecha las que el vendetero se comprometa a entregar el producto, ¿vale? ¿Cómo se va a entregar? Oye, pues tenemos a través de una empresa de mensajería X, tenemos una distribución propia, ¿en qué plazo me va a llegar el producto, ¿vale? O sea, todo ese tipo de información se la tenemos que indicar al consumidor. Y, a continuación, pasamos a el derecho a devoluciones y desistimiento comercial, ¿vale? Por defecto, la ley otorga un plazo de 14 días como mínimo para que el consumidor pueda hacer uso de ese desistimiento, de ese derecho a desistimiento. Ahora bien, en el caso de alimentos, precisamente por la propia naturaleza del producto, que es perecedero en muchísimos casos, pues, es una excepción a esta regla del desistimiento comercial y no será aplicable, ¿vale? Ni alimentos, ni artículos de droguería, limpieza, aseo personal que aparezcan precintados, o sea, una propia, es una excepción que recoge la propia norma. Ahora bien, distinto es que el usuario reciba, vamos a poner un ejemplo, una caja con tres botellas de aceite, que es lo que el usuario ha comprado y, ojo, de esas tres botellas una venga rota, ¿vale? Pues en ese caso la empresa sí ha de responder o que yo haya hecho una compra de tres botellas de aceite y me llega una botella de aceite y dos latas de aceituna, por ejemplo, ¿vale? Pues en ese caso sí, la empresa ha de responder. Precisamente por eso es lo que tenemos que informar en este apartado, o sea, ¿en qué condiciones? No hay derecho de desistimiento porque no estamos obligados, ahora bien, ojo, si el producto es defectuoso, si el producto, o sea, si el pedido no se corresponde con la compra que ha realizado el usuario, o sea, el consumidor final, en ese caso la empresa sí está obligada a responder, ¿vale? Por último, las lenguas en las que se podrá formalizar el contrato que son las lenguas en las que la página web está disponible. O sea, si tu página web está desarrollada para dar la información tanto en inglés como en español, pues el contrato lo tienes que celebrar tanto en inglés como en español sin perjuicio de que la legislación aplicable será la nacional y la europea, o sea, la que aplique al responsable al vendedor, ¿vale? Y por último, su misión jurisdiccional, o sea, en caso de conflicto bajo qué órganos, ¿vale? Resolvemos nuestras diferencias. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Esta es una, además es de bebidas alcohólicas, por aquello de que vamos a irnos un poquito a los que se complican un poquito más, ¿vale? de términos y condiciones. Es un e-commerce, ¿vale? Donde pueden hacer pedidos de cerveza, tienen diferentes tipos de cerveza, ¿vale? Entonces vemos información general sobre quién es el responsable de este sitio web, ¿vale? Pues previsto por Birbulb, condiciones de venta, ojo, lo que os comentaba, ¿vale? Edad mínima, 18 años, si no tienes 18 años, aquí no compres productos, ¿vale? O si lo compras, desde luego ya no estoy incurriendo en ningún tipo de infracción, porque si la información que tú proporcionas para acceder a mi página web no es veraz y no eres mayor edad, a pesar de que indiques que sí, eso ya, la responsabilidad no va a caer en el vendedor, ¿vale? Realización y aceptación de pedidos, ¿vale? Como hemos visto antes, pues oye, las condiciones de ejecución y entrega, ¿vale? Aquí lo tenemos, mira, si tu pedido se cancela, pues te informaremos cuanto antes y se reembolsará el dinero. Hay libertad, o sea, el vendedor tiene libertad para establecer estos términos, pero tiene que informar precios y pagos, pues todos los precios en el sitio web son euros, incluyen IVAN y incluyen otros impuestos, ¿vale? Lo que hemos visto, se tiene que informar sobre los medios de pago, pues mira, los productos solamente pueden pagarse mediante los medios indicados en el sitio web, los aceptos o otros métodos de pago, se procesan a través de un proveedor de servicios, Paypal, tarjeta de crédito o débito, ¿vale? Los tipos de, de las distintas formaridades de pago, modalidades de pago que ofrece la página web. Información sobre la entrega del pedido, ¿vale? O sea, es un, son unos términos y condiciones bastante completos, por eso he querido tomarlo como ejemplo para que echéis un vistacito también cuando tengáis un poquito más de tiempo. Igual, devolución de envío y cancelación. Aquí tenéis un poquito todo. Bueno, y ya si hay información adicional, pues ellos trabajan con tarjeta de regalo, pues también las condiciones a tarjeta de regalo, condiciones en el caso de clientes B2B, ¿vale? Pues también, le dan información, ya redirigen a la política de privacidad y a la política de cookies, pero hacen referencia también, temas de propiedad intelectual, responsabilidades, ¿vale? Ya digo, son unos términos de condiciones bastante completitos, por eso. Ima, perdona, se está viendo en pantalla la presentación tuya, no se está viendo en la página web. ¡Ay, no me digas! Tienes que cambiar al compartir pantalla, cambiarlo por la página web que estás viendo. Vale, pues, 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 ¿tampoco se han visto entonces las políticas anteriores? ¿Se han quedado en las obligaciones básicas del operador mercantil? Un segundito, vamos a ver, espera. vamos a intentar, a ver, voy a dejar de compartir un segundo y voy a, vamos a ver, compartir pantalla, ¿ahora? Ahora sí. Vale, perfecto, venga, pues, entonces empezamos. Vale, como os decía, os he incluido este ejemplo porque es bastante completo. aquí tenemos la información general, ¿vale? Con la identificación del vendedor, en este caso. Al ser bebidas alcohólicas, al tratarse de cerveza, pues, se condiciona que la edad mínima para el consumo de alcohol es a mayores de 18 años, es lo que os decía antes. Bueno, al inicio, aquí porque hemos entrado directamente en las condiciones generales de contratación, y si tú quieres acceder a esta página web, lo primero que tienes que, te encuentras con un filtro donde tienes que meter tu fecha de nacimiento, ¿vale? Al tratarse de bebidas alcohólicas, con lo cual, si el usuario me da la información que no es verdad, mi responsabilidad como vendedor no va a ser, ¿vale? Es del usuario que nos ha proporcionado una información falsa. Información sobre los productos, ¿vale? Sobre sus características, sobre los pedidos, lo que hemos ya comentado antes, ¿vale? Los correos de compra, cómo se produce ese proceso de compra, ¿vale? Pues en el momento que la compra se haga efectiva, pues va a recibir un correo de información. Además, en ese correo de información vas a poder realizar un seguimiento a tu pedido con este código, ¿vale? Pues todo ese tipo de información la incorporamos aquí en los términos de condiciones. Los precios y los pagos. Oye, pues los precios se indican en euros, incluyen además el IVA, incluyen otros impuestos, ¿vale? Las formas de pago, Paypal, tarjeta de crédito, si se utilizan cualquier otro tipo de modalidad. Hay veces que también se puede pagar contra reembolso, ¿vale? Hay empresas y hay vendedores que dan todavía esa forma de pago, pues también se tendría que incorporar. ¿Vale? Información de entrega, en qué periodo vas a recibir tus pedidos. Si los pedidos los vas a recibir a través de una compañía de mensajería o distribución propia, ¿vale? Devolución y cancelación. Es lo que os lo decía antes, o sea, los productos de los bienes de consumo no están obligados a esos 14 días de desestimiento. Ahora, si el usuario los quiere dar, ¿vale? Pero obligación no tienen. Y eso sí, salvo que los productos estén defectuosos o el pedido que el consumidor recibe pues no se corresponde con la compra que le ha realizado, ¿vale? En esos casos se tiene que responder la empresa. Y en el caso de Birbulf, ellos, bueno, lo que os comentaba, tienen tarjetas de regalo, pues cómo funcionan esas tarjetas de regalo, ¿vale? La operatividad de las mismas y ya aprovechan pues responsabilidad. En casos de, por ejemplo, privacidad de cookies, pues aprovechan y incluyen el enlace de las cookies y de los términos de privacidad, ¿vale? De la página web y ya os digo, son unos términos y unas condiciones muy, muy completos por eso los he querido poner como ejemplo, ¿vale? Para que cuando tengáis ocasión le echéis un vistacito. Y, ¿ves? Lo que decía, legislación vigente y la jurisdicción y, bueno, en principio y ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a volver a la presentación. En principio habríamos pasado muy por encima, ¿vale? y de forma súper ligera, pero estos son todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de, pues desarrollar un e-commerce a través de, o sea, en nuestra página web. Ya os digo. No sé si ahora mismo, ¿estáis viendo la pantalla final? Vale. O sea, estos serían los cuatro, digamos que, las cuatro patas de la mesa, ¿vale? que soporten nuestra e-commerce y veréis que la obligación siempre es la misma. La obligación es informar. La obligación es cumplir con el principio de transparencia, ¿vale? Porque al final, pues, es una venda a distancia, es una venda electrónica y claro, el usuario, digamos que, tiene una posición de desventaja con respecto al vendedor, que es lo que la legislación intenta complementar y equiparar para que estén en condiciones de igualdad, ¿vale? Y por eso le otorgan una serie de derechos y de protección para que no haya una situación de desigualdad entre las partes. Y bueno, muchísimas gracias, esto ha sido todo por mi parte y abierta a cualquier consulta o cualquier pregunta, duda que os surja. Estupendo, Isma, pues, muchísimas gracias, la verdad es que es muy interesante la charla que nos has dado y bueno, pues, abrimos el turno de preguntas para todos los que tengáis dudas, los que queráis hacer algún tipo de comentario o de la ponencia que ha hecho Isma, lo podéis hacer abajo a través del botón que tenéis de preguntas y respuestas y bueno, se la iremos formulando a Isma directamente para que yo vaya dando respuestas. Te voy lanzando algunas de las preguntas Isma que nos están llegando, nos preguntan sobre el tema de los gastos de envío de Unicornes, ¿estos gastos tienen o no tienen que aparecer en la factura que se le emite al cliente al final? Vamos a ver, punto número uno, el tema de los gastos de envío, lo primero que tiene que aparecer es en los términos de condiciones, ¿vale? de la página web, o sea, porque si los gastos de envío van a ser soportados por el consumidor, el consumidor tiene que ser consciente, lo que decíamos, tenemos que informarles de los precios, hablábamos de PVP, tenemos que, y los tipos, o sea, los impuestos que graben, ¿vale? ese precio. En el caso de los gastos de envío, depende, o sea, tiene que aparecer en la factura, ¿quién emite esa factura? es en función de quién realice ese envío, si el envío es propio y yo tengo mi propio canal de distribución y voy a, eso supone un extra para el cliente si lo puedo incluir en mi factura, ahora bien, si el envío no lo realizo yo, ¿cómo lo voy a incluir en mi factura? O sea, yo no tengo capacidad legal para facturar un servicio que no presto, en ese caso, esa factura la tendría que emitir la compañía de mensajería. Y después otra pregunta que te queríamos hacer, hemos hablado también de las sanciones, de los tipos de sanciones que pueden haber, que pueden ser administrativas o pueden ser civiles en el caso de la comunicación comercial, ¿en qué rango nos movemos en ese tipo de sanciones? Te lo digo porque hacía muchas veces, a lo mejor este es un tema que se trata y no se le da demasiada importancia y a lo mejor la condición. El rango es tremendo. O sea, y además ahora desde el 2017 18 las sanciones se endurecieron. O sea, nos movemos de rangos que pueden ir desde 600 euros a 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual de la empresa decantándose la administración por el importe de mayor valor. ¿Vale? O sea, que depende de si estamos ante sanciones leves, sanciones graves o sanciones muy graves. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de privacidad y protección de datos. Es que las graves nos vamos a 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual. Las muy graves nos vamos a 20 millones de euros o el 20% del volumen de negocio anual. O sea, las sanciones son súper elevadas. Precisamente, o sea, tanto cookies, el SSI, ¿vale? Como reglamento de protección de datos, lo que, o sea, la finalidad que tenía era frenar el abuso que a través de internet se vulneraba la privacidad del consumidor. Entonces, las sanciones se han incrementado estrepitosamente precisamente para evitar ese tipo de prácticas que eran absolutamente invasivas. Mira, te hacemos una pregunta en concreto de una de las personas que nos están viendo. Nos comenta que son las empresas de productores de, en este caso, en concreto de quesos, pero que en su e-commerce quieren vender otro tipo de productos como son las mieles, chocolates y vinos. ¿Ellos se tienen que dar de alta en algún epígrafe concreto? ¿Dar de alta en qué? ¿Pero en el registro mercantil? Claro, entiendo que es la actividad que tengan en el e-commerce. Bueno, yo este, el registro, no sé con qué, o sea, qué epígrafe estarán dados de alta en el registro mercantil, pero entiendo que no está ceñido a la venta de quesos, sino a la venta de una serie de artículos, aparte los epígrafes del registro son bastante amplios, con lo cual, si tú estás autorizado para vender quesos, que es un bien de consumo, pues probablemente también vas a estar autorizado para vender chocolate, otros productos de alimentación. Ahora, lo ideal es consultar ese epígrafe, es consultar ese epígrafe del registro mercantil, pero vamos, en principio, están dentro de la misma categoría. Vale, perfecto. Otra pregunta que nos lanzan, en este caso, vinculado a los marketplaces más globales, no solamente de una marca, sino de distintas marcas. En estos casos, las condiciones y los términos, ¿serían responsabilidad de la tienda matriz o de cada uno de los vendedores que estén asociados a ese marketplace? Claro, ahí depende de la relación que exista entre la tienda matriz y las marcas. Al final, los términos y condiciones nos dejan de ser una información y una transparencia al consumidor en la condición en la que se producen las ventas. ¿Vale? terceros que vayan a vender en mi plataforma y en función de los términos en los que yo haya acordado que estos terceros vendan en mi plataforma, ya yo le informaré al consumidor sobre las condiciones de venta, pero lo primero que tenemos que regular es la relación plataforma-fabricante. ¿Vale? Vale, perfecto. Otra pregunta que nos hacen. En cuanto al tema de los mailing que, vamos, de la base de datos con las que ya cuenten en las empresas, en el caso de haber recabado toda esa información sin haber hecho mención explícita a poder enviarle comunicación comercial, ¿el procedimiento cuál sería? ¿Enviar un correo para preguntarle si se le puede incorporar a esa información comercial o ya esos correos se darían por perdidos y tendrían que empezar a hacer el trabajo? Bueno, podrían haber, es que claro, enviar un mailing masivo para recabar el consentimiento, depende del contenido del mailing masivo, o sea, si únicamente nos ceñimos a deseas recibir comunicaciones comerciales y si lo deseas recibir, haz clic aquí, sí sería válido. ¿Vale? No podemos aprovechar ese mailing para ya hacer comunicación comercial y ojo, tampoco podemos hacer spam, o sea, no podemos estar constantemente lanzando correos para recabar el consentimiento, ¿vale? Si no, la opción que plantea si es lícita, ¿vale? Yo intento recabar el consentimiento y como no lo tengo, me pongo en contacto contigo en virtud de la relación que tenemos a día de hoy para conocer si estás interesado en que te envíes comunicaciones comerciales. Pero lo que no podemos es llenar la bandeja de entrada del cliente, ¿vale? De correos intentando recabar el consentimiento. Perfecto. Pues, bueno, cumpliendo con el horario, no hemos llegado a la hora de lo que tenemos estipulado. Nada, solamente darte las gracias, Ima, porque creo que ha sido bastante esclarecedor la charla que has hecho y algunas dudas que podemos tener, que al final la situación está del boom del e-commerce, pues, todas las empresas quieren vender, todos quieren estar en este canal, pero es verdad que hay que tener en cuenta muchísimos puntos y no lanzarse a la aventura simplemente abro mi tienda y me pongo a vender. No sé, es verdad que desde la primera ola, ¿no?, de esta crisis que estamos todos sufriendo, a nosotros en el despacho nos han llegado casos, digamos, en los dos sentidos, ¿no? O sea, empresas que tenían que cerrar sus negocios, pequeñas empresas, o sea, comercios, digamos, incluso de barrios y tenían que vender y se han metido en el comercio electrónico y empresas que han recibido reclamaciones porque no tenían, porque, claro, porque no tenían las condiciones de venta que tenían que tener. Estupendo, Ima, pues, nada, vamos a dar por concluido ya el webinar de hoy, te pedí otra vez el agradecimiento, por supuesto, a Inmaculada, a la directora del Departamento de Derecho Publicitario de Fernández Palacio Abogado, gracias a Caixa por su apoyo en nuestro 30 aniversario y a Citellia, Deloitte y Buteracou, y nada, pues, os esperamos en el próximo encuentro de los webinars en el Andaluz y muchísimas gracias por los días a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias.